bienvenidos a este módulo inicial de estadística aquí vamos a tratar los conceptos generales que hacen a la estadística descriptiva así vamos a ver algunas de las grandes definiciones y luego posteriormente iremos avanzando en los conceptos específicos comenzaremos con las principales definiciones de la estadística básica recordando siempre que las vamos a aplicar en nuestras producciones o en nuestras investigaciones vinculadas con lo agropecuario la historia dice que la estadística nació como una necesidad de los estados por eso estadística cuando estos alrededor del siglo 17 18 empiezan a conformarse en europa y empiezan a necesitar saber cuánto había de cada cosa para poder llevar el control y planificar tanto las actividades económicas bélicas etcétera uno de los primeros campos donde se empezó a aplicar la estadística fue precisamente en la producción agropecuaria es decir tanto en la agricultura como en la ganadería que es la estadística según una definición clásica dice que es el conjunto de métodos y técnicas que permiten determinar de una población o muestro los valores estadísticos a fin de inferir sobre los parámetros poblacionales con un cierto grado de bondad lo cual suena bárbaro pero qué diablos significa todo esto bueno empecemos por lo primero métodos y técnicas significan procedimientos o formas de hacer las cosas que están realizados con cierto cuidado para obtener resultados correctos una población podría ser por ejemplo todos los habitantes de la provincia de corrientes que aquí vemos también en pantalla sin embargo el concepto de población puede aplicarse no solamente a las personas podríamos hablar por ejemplo de las gallinas de las vacas de la cantidad de arroz de las matas de pasto de lo que ustedes quieren si nosotros hablamos de población tenemos que definir de qué se trata por ejemplo postes de luz de la provincia de corrientes en este caso no nos va a servir de mucho saberlo pero fíjense que contabilizar los postes de luz podría ser un trabajo realmente tremendo y posiblemente inexacto porque siempre o va a faltar alguno o alguno se va a caer mientras contamos y lo vamos a dejar de lado o nos va a sobrar entonces como no podemos trabajar cuando tenemos grandes números con la población vamos a trabajar con la muestra habíamos hablado de habitantes de la provincia de corrientes bien una muestra sería un subconjunto representativo por ejemplo en este caso vemos en la foto grande que hay seis personas de ambos sexos fíjense que hay tres y tres o sea está equilibrado de los dos sexos varón y mujer que se supone que son representativos de la población bueno en este caso no son absolutamente nada representativos de la población de corrientes porque en realidad es una película que habla habla de un cuento de borges que trata sobre malevos y milongueros o sea nada que ver con corrientes entonces esta muestra la descartamos y tendríamos que buscar una que sea representativa de corrientes y finalmente la bondad que es la bondad ciertamente no es el sopapo que le está dando batman a robin la bondad es el margen de seguridad con la cual nosotros obtenemos resultados si tenemos un buen resultado quiere decir que esa bondad está ajustada y es buena y si es más o menos laxa quiere decir que es más floja por lo tanto no es muy buena la estimación si nosotros vamos a tomar datos para nuestra producción siempre la primera vez va a ser de una forma de investigación después lo vamos a hacer como rutina pero esencialmente aunque no lo hagamos como investigadores y si rutinariamente para llevar una gestión o administración vamos a tener que aplicar este modelo consta de los siguientes pasos la formulación del problema por ejemplo tenemos un establecimiento que produce huevos entonces de todos los galpones queremos saber el estimativo que vamos a tener por año de huevos entonces la formulación o definición del problema es cuántos huevos vamos a producir por año o por mes o por temporada porque según el calor según los meses puede variar eso implica que tengamos que hacer un diseño del experimento que en este caso va a consistir en un método en el cual nosotros hagamos siempre la misma acción para obtener el resultado más certero posible por ejemplo ir a tal galpón tenemos seis galpones elegimos el 1 y el 3 todos los días a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde y levantamos todos los huevos para hacer la tercera etapa que es la recolección de datos que significa cuántos huevos juntamos cuánto pesan cada uno de qué color son de qué peso estamos hablando por huevo vamos a ver que hay una cierta cantidad de un peso otra cierta cantidad de otro peso etcétera esos datos que hemos recogido los tenemos que clasificar tabular y generar una descripción es decir los agrupamos con esas técnicas que habíamos hablado y vamos a descubrir que tenemos cierto tipo de curvas donde hay una cierta cantidad más o menos razonable que está dentro de los parámetros que nosotros estimamos y algunos extremos que pueden ser o muy chiquitos o muy grandes que van a ser los lados de la curva eso nos va a permitir una vez que hagamos esas mediciones durante varios días estimar más o menos cuánto vamos a tener si no cambian las condiciones climáticas por mes esta generalización o inferencia final obviamente depende del tipo de experimento que hagamos pero en general uno puede estimar un resultado esas inferencias en nuestro caso esas inferencias en nuestro caso parten de lo particular o sea de una muestra a lo general la población de los seis gallineros lo particular era una muestra de dos gallineros dos galpones lo general son los seis y en base a eso podemos deducir cuánto va a ser la producción esto nos hace reflexionar que existen dos tipos de problemas básicamente la estimación es decir cuánto voy a tener de huevos de producción o la contrastación de hipótesis supongamos que en épocas de frío las gallinas ponen menos o en época de calor las gallinas ponen menos o algún tipo de cuestión de ese tipo esa contrastación de hipótesis quiere decir que yo previamente debo plantearme un problema y la respuesta supongamos si yo alimento con determinada mezcla de balanceados voy a tener más producción la contrastación de hipótesis me va a dar que sí o que no es decir va a validar o no la hipótesis los parámetros es decir los estimadores son variables que se caracterizan por tener un atributo o característica y un valor por ejemplo tenemos vamos a ver el acercamiento temperatura ambiente a 15 centímetros bajo tierra a 30 centímetros bajo tierra hora humedad ambiente luz solar hora fecha entonces vamos a tener una característica o atributo que puede ser fecha hora temperatura humedad luz solar y un valor el que ustedes elijan esto nos hace reflexionar que hay dos tipos esenciales de variables veamos las las cuantitativas que miden cantidades lo cual significa que pueden ser por conteo es decir 1 2 3 4 hasta infinito o las que son continuas es decir las que surgen de mediciones por ejemplo tenemos 10 huevos vamos a pesarlos uno pesa tantos gramos el otro pesa tantos gramos y así sucesivamente es decir no da como en el caso del conteo una unidad entera sino más bien da números racionales que pueden ser indefinidos por supuesto tenemos las variables cualitativas de qué hablamos cuando decimos cualitativas hablamos de jerarquías nominales o jerarquías por orden en este caso una jerarquía nominal podría ser el tipo de gallina negra roja japonesa etcétera y el orden podría ser por ejemplo el galpón o dentro del galpón alguna subdivisión por ejemplo nido número 1 nido número 2 nido número 3 etcétera entonces nos estamos refiriendo en ambos casos a variables que no son numéricas sino que les tenemos que asignar un valor como por ejemplo cuando vamos a hacer un trámite y en una de las categorías nos preguntan el estado civil el estado civil es una categoría nominal es decir uno puede ser soltero casado divorciado viudo y las jerarquizadas podrían ser por ejemplo las que tienen que ver con los estudios primarios secundarios terciarios universitarios etcétera donde implica un orden de valor finalmente para concluir este pequeño vídeo la estadística como la estamos viendo ahora es decir los valores estadísticos los podemos dividir en dos grandes áreas de tendencia central oposición que tienen mucho que ver con una especie de geografía de dónde están ubicados los valores o de dispersión que tiene que ver con respecto a una cierta centralidad cuánto se separan de esa centralidad en los primeros que vamos a ver a continuación en el próximo vídeo vamos a estudiar media mediana y moda y de dispersión que lo vamos a ver más adelante bueno tenemos rango desvío medio varianza desviación estándar y coeficiente de variación y y y y Gracias por ver el video.